Los estudiantes de los cinco colegios técnicos de la Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón realizarán desde este miércoles 18 y hasta el 25 de septiembre las pruebas de bachillerato formal. Se trata de un total de 300 jóvenes que presentarán estos exámenes aquí en el Valle del General. Comienzan con gramática y literatura este miércoles 18 de septiembre. Para el 19, matemáticas. Para el viernes 20, estudios sociales. Para el lunes 23, biología, física o química. Para el martes 24, inglés. Esto para los estudiantes rezagados de colegios técnicos profesionales. Y miércoles 25 se culminan estas pruebas con educación cívica. Si Dios quiere, a partir de mañana estarían empezando los cinco colegios, más o menos 300 estudiantes, a resolver lo que son las pruebas de bachillerato que corresponden para ellos en educación técnica. ¿Todo está listo a esta hora ya para mañana? Sí, el día de hoy se están recogiendo las pruebas para precisamente ya dejarlas en la noche en las delegaciones de policía para que por la mañana sean distribuidas en los colegios técnicos, en los cinco colegios técnicos, que serían el 7P de San Isidro, el ambientalista, el de Pejiballe, el colegio de General Viejo y el de Platanales, si Dios quiere. Los colegios técnicos realizan estos exámenes antes que los colegios académicos, ya que los alumnos de esta modalidad deben cumplir con otros requisitos de graduación durante el segundo semestre del año, 320 horas de práctica supervisada y presentar la prueba comprensiva final de las especialidades técnicas, programada para el primero de octubre. El hecho de que los estudiantes estén realizando las prácticas hace que se les tengan que adelantar las pruebas en relación a lo que es la educación académica, pues esto de alguna forma viene tal vez a tranquilizarlos porque ya se van a hacer su práctica ya con la subprueba de bachillerato terminada. Sin embargo, también les queda pendiente para el mes de octubre lo que es su prueba de educación técnica y de bachillerato. El Ministerio de Educación Pública sigue protocolos estrictos para garantizar que ninguna prueba sufra filtraciones como se dieron en el pasado. Sí, bueno, hay un protocolo que en este caso nos sugiere control de calidad y que, bueno, aquí en Pérez Ceredón tratamos de hacerlo al 100%. De hecho, en cuanto a ese detalle de la seguridad, nos hemos dado cuenta que han ocurrido en otras regiones algunos problemas, pero gracias a Dios en esta región históricamente nunca ha ocurrido algo que dé pie a que las pruebas tengan que repetirse. Todo está listo para el inicio de estos exámenes de bachillerato 2019 en los colegios técnicos profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!